Es difícil porque, a ver, un primer tiempo donde el equipo no nos encontró, un primer tiempo donde fuimos superados totalmente, nos costó meternos al juego, no estábamos cómodos, creo que nos afectó bastante también el clima para que entrara en calor, por más que hicimos algunos, pues todo lo posible para que los muchachos intentaran entrar bien, pero nos costó bastante el partido. No fuimos esos santos que normalmente somos, con buena tenencia de balón o muy buenas transiciones, nos costó mucho el juego, la verdad, y bueno, topamos con un equipo también que anduvo bastante fino con el balón y fueron muy superiores. Sí, buenas noches. Pues, no quisiera como ponerlo como excusa, porque evidentemente teníamos toda la mentalidad, la convicción, la ilusión de sacar la serie, pero es evidente que no fuimos del mismo equipo. Sí, obviamente, pues sí, pesó, el sábado hicimos un partido, un esfuerzo grande, ya hoy algunos muchachos ya estaban resentidos al final. Tenemos la lesión de Brian también, que pues tenemos que acelerar un cambio. Y no pudimos sentir al Santos en su juego por momentos en el segundo tiempo que conversamos con ellos de que había que cambiar, había que tener el balón, había que tener posesiones largas, que es lo que nosotros normalmente hacemos. Pero se juntaron una serie de factores, incluido, pues obviamente el desgaste y también el rival, que pues hizo un buen trabajo, nos condicionó y no pudimos desarrollar nuestro juego. Entonces, pues tampoco quisiera utilizar como excusa, aunque pues obviamente no podemos esconder de que el equipo viene de un traje bastante, bastante grande y que lo pudimos resentir hoy. Pero también el rival fue muy superior a nosotros. Bueno, lo de Brian, estamos a la espera, esperemos que no sea nada grave, pues sí estaba con una molestia bastante fuerte en la rodilla y bueno, de momento pues no hay nada en concreto hasta que no se le hagan los exámenes. Con respecto al tema de lograr encontrarnos en el juego, es difícil, a veces hay partidos en los que no estás. Yo creo que el primer tiempo fuimos prácticamente, estuvimos nulos de acuerdo a lo que nosotros hacemos. En el segundo tiempo tuvimos más personalidad, tuvimos más tenencia, pero las oportunidades que tuvimos tampoco las concretamos. Tuvimos dos o tres que pudimos anotar, nos tuvimos finos. El por qué es creo que la asignatura pendiente, lo que tenemos que buscar la forma de entender qué fue lo que pasó, si el equipo está resentiendo una carga de trabajo importante, si el clima, o simplemente fuimos superados por el rival. Y bueno, tenemos esa tarea de investigar para lo que sigue allá en el torneo nacional. Nosotros sabemos que el Forza es un equipo que tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores de experiencia, de calidad, y como equipo hoy hicieron un muy buen partido. O sea, no podemos quitarle mérito al trabajo que hicieron. Hay jugadores determinantes que marcan diferencia en ese equipo. Omar Browning, el panameño, es un jugador que marcó mucha diferencia en el partido. Becker, el 10, es un jugador que siempre aparece en el juego. Entonces, son jugadores determinantes, importantes, que marcaron diferencia. Yo creo que ahí es donde estuvo la clave del partido. Que tal vez los jugadores importantes nuestros no estuvimos en nuestro mejor juego. Y eso, pues obviamente, minimizó las posibilidades porque maximizamos el juego de ellos porque tuvimos muy poco el balón. Sí, tuvimos muy poca posesión de balón. Y ellos entonces recuperaban el balón y siempre tenían esa oportunidad de atacarnos. Yo creo que eso fue lo que más nos complicó. A mí no me sorprende que la liga canadiense esté creciendo. Tiene jugadores de buen nivel, tiene muy buenos extranjeros. Yo creo que eso también hace que crezca mucho también jugadores importantes. Y bueno, la selección también lo está mostrando. Nosotros pues tendremos que seguir trabajando para seguir creciendo. Y pues obviamente en este tipo de torneos llegar lo más largo posible. y no quedarnos como nos quedamos hoy en puertas de final.